Vale gente, ya estamos aquí adelante, ahora vamos a escapar de ellos, estamos en otro cuarto, vamos a comenzar a partir de aquí, la historia, esta puerta está cerrada, ok, creo que la última vez que probé no podíamos entrar, aquí recuperamos algunas cositas, que ya les recuperé, por cierto, no tienen el micrófono activo, por eso no lo vieron, entonces volví a repetir esta parte, recomiendo siempre chicos romper las cosas, porque dan ayudas, ¿vale? Esto puede haber monedas, cosas ocultas, ok, por aquí fue donde vinimos. Le metemos un mordijito, vamos a recuperar vida. Vale No nos movemos hacia atrás, porque, obviamente, ¡y cabrón! Muadete, 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 ok, tranquilo. Nos abandono. Me faltó mucho desastre. Vale, tranquilo. Tenemos a dos. Vale. Recuerdo que se podía subir arriba, pero no sé si se podía subir todavía. ¡Ah! ¡Ah, interesante! Vale, bien. Me gusta más en difícil, chicos. Se está poniendo interesante. Aunque sí me toca aprender un poquito mucho cómo protegerme, ¿vale? Tres monos es bastante complicado. No digo por vanidad. Es muy complicado matar a tres monos. Cuatro seguidos. ¡Ah! Te lo tomas así. Interesante. Motor de servicios, dice. Vale. Interesante. Vale, vale, vale. Vamos por aquí. Aquí nos van a dar algunos coleccionables, chicos, que podemos recoger. Estos serían algunos carteles por aquí, si no mal recuerdo. Aquí está. Una de esos carteles nada más es de verlos. Mi pobre sister. Si solo hubiera controlado mi necesidad de sangre. No se puede ir más rápido. Mary. Alguien pagará por lo que sucedió a ti. Por lo que sucedió a nosotros. No, no hay nada más. No sin nada. Tengo esta... otra en la pestaña de sangre. Hay que estar pendiente de las ratillas, chicos. Porque estas recuperan vida y no matamos vidas humanas. Vale, al menos en mi caso. Porque es lo que pretendo hacer. No voy a matar tantas vidas humanas porque... Simplemente el risco es más difícil... Ok, es que fui muy rápido, ya, ya. Está cerrado. No puedo creer que estoy haciendo esto. No sé lo mismo por donde venimos, así que no pasa nada. ¿Qué tendrá que decir a mí? No puedo entrar. Tengo tantas preguntas no respondidas. Por aquí había otra familia, no recuerdo. Creo que había otro café. Ya se busca. ¿Quién puede usar mi vida por alguna razón? Dale. Vale. Bien gente, después de haber visto este pequeño video... ¿Qué sentido antiguo es? ¿Qué sentido antiguo es? Un escondite. Un escondite. Ah, interesante. Vamos. Vale, los escondites nos sirven para que podamos... Obviamente, reabastecer cosas. Fabricar cosas. Armaduras, tratamientos interesantes. Ah, tratamientos profeticos. Ok, vamos a leer eso después. Ahorita no me interesa. Si queremos grabar, obviamente. Obviamente está cerrado allá porque nos tiene que bloquear la entrada. Que no sea tan fácil. Vamos a grabar aquí. Ah, esta es para mejorar. Pensé que era para... Conciencia de cuerpo. Interesante. Podemos usar la mejora después. Por ahorita no. A menos que la necesitemos mucho, mucho. Mientras vamos a seguir jugando con la condición que estamos. Y continuamos con esto. Bajamos aquí. Ok, gente desconocida. Al final. Una pequeña vida. No puedo entrar. Oh, Dios mío, señor. Te pareces como Jonah's Whale. Te disparaste de la caja. ¿Quieres que te daré una bebida? No, gracias. No estoy... No... 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 Ok. Vamos a ir directamente a lo que nos interesa. Vamos a pasar por esto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está este lugar? Estás en mi bar, señor. El turquoise turtle. El último rayo de luz en esta parte peligrosa de la ciudad. No tiene miedo. ¿No estás miedo? ¿S miedo de qué? Entonces, estás abierto toda la noche. Sí. He pensado que la gente podría necesitar un lugar para restar en estos momentos oscuros. Vale. Como ya dije, chicos, esta es una... Una de las... Marcas de... Donate's Entertainment. Que básicamente es que... Hay mucho diálogo, ¿vale? Y todo lo que hablemos nos puede beneficiar o nos puede ayudar. Así que vamos a escucharlos. Si realmente les gusta el problema, si no lo puedes adelantar. Si en este primer capítulo ven, y los primeros cinco que son obviamente los voy a dejar ahora seguidos, ¿Pero a ver si tienen un trabajo en estos momentos? No, ya está. ¿Pero a ver si los que nos ayudan a hacer un trabajo en estos momentos? No. Si, ya está. Ya está. Seguro que nos ayudamos a hacer un trabajo en estos momentos. No hay nadie preocupa. ¿Quieres decir que todavía está aquí? Bueno, sí. Él pagó por toda la semana. ¿Quién es este hombre? ¿Qué es lo que se ve? Como un hombre, creo. Bien vestido, muy polido. Profesor o algo así, siempre escribiendo, escribiendo las notas. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Se ha ido a la sala un poco hace un día y no dijo cuando se va a salir. ¿Quién es el hombre que se va a salir? ¿Quién es el hombre que se va a salir? ¿Quién es el hombre que se va a salir? ¿Quién es el hombre que se va a salir? Solo alabar las paredes y después alabar la puerta. Yo le escucho abrir la puerta, así que creo que aún es el hombre que se va a salir. Y, señor, no hay negocio, ¿crees que escuchas? ¿Eso es un establecimiento respetable. Vale. ¿Vale? ¿Cuál es el hombre que nos puede servir de ayuda? Buenas tardes, señor. ¿Quién me preguntaba si puedo pedir ayuda? Wow, parecen que necesitas beber. Sí. No, me lo envió. No, me lo envió. Hele de la puerta. No, me lo envió. No, me lo envió. Viste aquí. Visto. Viste aquí, viamos. No te preocupes. No te preocupes. ¿Quién con alguien entró la barra? No. No te digo. Sorry. Lo envió. Hele la noche llamando a esa canina tu hernita. ¿Viste? Esto es importante, señor. ¿Crees que no hay que alcaldes del motor en las pasadas? No sé, usted sabe? No sé y no le importe. Este es un país libre, la gente todavía tiene el derecho de venir y ir, ¿verdad? Ah, sí, por cierto. ¿El perro de las cantarillas? Ah, el bogeyman. Antes de preguntar a quién son los cuentos de hadas, chicos, quiero aclarar. El bogeyman, el coco, como lo conocemos en México, básicamente es el tipo del saco que viene por ti y no te portas bien cuando duermen. Es un cuento que se usa para los niños, ¿vale? Creo que todos los conocemos. Eso sí es cierto, que todos podamos en moto. Ok, señorita, ayúdeme. Hola, señor. ¿Estás bien? No, mentira. ¿Hay alguna manera que pueda ayudarte? No lo sé. Quizás podrías hablar conmigo. Quizás prefieras hablar con Tom, entonces. Él es más agreeable hablar con extranjeros. Ah, ¿qué sucede? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está todo? Muchos muertos, señor. Primero la epidemia. Y ahora todos estos malditos. ¿La epidemia española? ¿La gripe española? No creo, ¿no? ¿Qué puedes decir de ellos? Los cuerpos encontrados en las calles todos los días. Los cuerpos encontrados en las calles todos los días. Los muertos de sangre. Es simplemente horrible. Algunos dicen que el cabello se vuelve. El cabello se vuelve. El cabello se vuelve. El cabello se vuelve. ¿Qué es eso? No se sabe. El cabello se vuelve. Ah, sí. La gripe española, le di. He matado tantos el año pasado. Pensaba que hubiéramos visto el último. Tienes muertos cada semana. ¿Están las autoridades haciendo nada? Nada. Hay tantas zonas de cuarentena en Londres ahora. Ha sido muy difícil viajar por la ciudad. No, mentira. Vale, ¿qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Este es Tom's bar. Un turquoise turtle. Soy la barmaidia, Sabrina. Si quieres saber. ¿Tienes siempre abierto tanto tarde a la noche? No, solo desde la epidemia comenzó. Tom pensaba que la gente necesaria un lugar seguro para estar. No parece que tienes mucho negocio. ¿Dónde está todo? La mayoría de las personas dormen ahora mismo. Y los que están atentados tenden a evitar salir. Pero con los muertos y todo. Solo quiero hablar. No quiero que te preocupes. No me preocupes. No me preocupes, señor. Solo tengo otros clientes para cuidar. Solo veo un cliente. Oh. Sí, por supuesto. Quiero decir... Lo mejor voy a ver con ellos. Voy a dejar entonces. Gracias. Vamos a arreglar la parte de arriba. La tortuga tortuga. Esa. Vale, esa. No. 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 No lo sé, lo diré. Usted primero. Usted primero, obviamente. No me parece un trato justo. Es molestando a la gente. En realidad, matando a la gente. A la gente. La carta de un vampiro. Como tú. Tú eres el experto. ¿Cómo sería eso? Tengo mi secreto, como tú tienes tú. Entonces, si tú no es un vampiro, ¿quién o qué eres tú? Dr. Edgar Swansea, de la Biblia de St. Paul. Vale, ¿qué sabe? ¿Con quién habla? Yo escuché otra voz, esa de una mujer. ¿Quién hablabas con? Ridiculoso. Tengo no idea de lo que tú estás hablando. Algo me dice que no te confía. Entonces, el sentimiento es mutuo. ¿Qué haces con respecto a los muertos? Se empezó hace unos días hace. Rúmores de muertos violentos. Los docks siempre han sido, ¿qué decir, algo de un saludo? Pero esto es diferente. ¿Cómo diferente? Un vampiro está en trabajo aquí. Famished. Reckless. Debería ser llevado a la tierra y rápidamente. ¿Y qué es este hermano? Señor, si el nombre no se conocen a ti, entonces nos vamos a discutir otra vez. Obviamente. Entonces, ayúdame encontrar el culprito. ¿Puedo? ¿Qué? Si te contar con eso, ¿por qué? ¿Puedo? Yo seguí un camino. Un saludo de la sangre de una víctima recién. Me llevó a mi aquí. ¿Puedo? Pensé que yo era un agresor. Eso es un poco. Nosotros nos rodez en el sameimiento. Un saludo, en realidad. Pero yo escucho el voz de la cabeza. Hay un momento, que yo creí que yo estaba cedido. Deberías dejarme manejar este asunto. No tienes idea de lo que estás en contra. No. Voy a encontrar al monstruo. Él es mío. ¿Cómo harás lo mejor que yo? Pero entonces, déjame preguntarte esto. ¿Cuáles son tus intenciones si encontras al kille? Matarlo. Yo al final tendré las respuestas a mis preguntas. Hmm. Entonces solo te deseo buena hunting. Y espero que nos reuniremos de nuevo. Ah, se puede salir por acá. Bueno. Vale. Vamos a hablar. Si Swansea no es mi ataca, significa que alguien otro vino aquí esta noche. Alguien debe saber algo. Ella me tiene que decir algo. Bienvenido, señor. ¿Puedo ayudarte? Tengo algunas preguntas para ti. Bueno, si debes. He hablado con el Dr. Swansea. Él no es el hombre que estoy buscando. Ahora, quiero la verdad. La verdad? ¿Qué significa? Creo que alguien otro vino aquí esta noche. Y no creo que Tom quiere decirme sobre esto. Estoy solo el barma de aquí, ¿ok? Si Tom dice que eres el único visitante que nos hagan, entonces eres el único visitante que nos hagan. Yo puedo sentir tu miedo, señora. Por favor, dime lo que está pasando. ¿Quién no estaría asustada del tipo que tiene una presencia de vampiro? William Bishop. Se vino aquí antes de la noche y... Bueno, pensaba que iba a aclarar a alguien. ¿Qué pasó de la noche? Estaba muerto, como usual. Oh, Dios mío. Sus ojos. Sus ojos. Sus ojos. Debería haber tomado algo horrible. Él gritó y lloró y lloró. Fue terrible. ¿Por qué estás tan miedo? Quiero decir, su piel. Su manos. Su manos. Yo scrubí todo el vaso y todo el piso que le tocó. Espero que no es contagioso. Cuéntame sobre este William Bishop. Will fue un sailor que trabajó en el canón de la fábrica antes de perder ese trabajo. Un buen hombre, realmente. No ha sido violento. No ha sido violento. ¿Por qué mantienes un secreto? ¿Por qué no me digas de eso? Tom es nada, si no es loyano. Después de que Will pierde su trabajo, le ofreció una mano. Estaban buenos amigos. Pero recientemente... ... 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 Gracias por tu candor, estaré seguro de hablar con Tom. Hola, señor. ¿Puedo disturbarte de nuevo? Y aún así es un malo. Ah, olvídalo. Vale, vamos con Tom. Vamos siguiendo la pista muy bien. Ok, ya se liberó. Háblame de William. Tom, diga conmigo sobre la visita de tu vieja amigo, William. Sí, Will vino hoy en día, pero no es mi amigo más. ¿Quién es? ¿Quién es? No. No. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Por el barco. Está por el puerto del norte. Él dorme allí cuando es demasiado cansado para ir a casa. Por favor, describa a mí. ¿Qué esperas? Él es un viejo, maldito, maldito, maldito y maldito. William era muy fuerte, ahora es un maldito. Gracias, Tom. Si ves a él, dime que no quiero volver aquí, si se limpiará su acta, ¿vale? ¿Qué tal? Espero que siga mucho tiempo para ver a ellos... ¿Qué tal? Oye, Limehouse. Voy a llegar al fondo de esta intriga. ¿Qué ha sido hecho para mí? ¿A esta ciudad? Mi amigo está bien paleta. El cuerpo aún está caliente. Este hombre ha sido derretido de sangre. ¿Examinar el bote? ¿Recoger nota? ¿Examinar vidas? ¿Examinar ropa? ¿Qué sería más importante? ¿Examinar el bote? No me interesa. No había nada. Sería examinar ropa. Este hombre fue armado. Él intentó defenderse. ¿Examinar el bote? Están maderas. ¿Qué? Este hombre seque. Este cuerpo ha estado derretido de sangre. Como la víctima anteriormente. ¿Qué es esto? Una nota, ok, continuamos. Interesante, podemos ir para allá. Pero, antes de brincar hacia allá chicos, yo dejo aquí obviamente, voy a dejar esta parte porque voy a hacer un time skip, precisamente porque quiero revisar la zona, ¿vale? Can I, Can I, no te olvides, es Daze, 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 Daze